¿Qué pasa, oro metaleros? Mi nombre es Pekata Ballantyne y soy el diseñador del European Metal Channel en YouTube. Bienvenidos a frente a nuestro sexto y quinto programa del Euro News Metal. Y empezamos por Alemania con el grupo de Black Death Metal The Spirit, con su álbum Cosmic Terror. ¡Suscríbete al canal! 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 El de los países de bajo es el grupo de Brazil Metal Young Perry, tenido su álbum muy canante directo. ¡Suscríbete al canal! Inflagrante delicto Punished death and all its wills Inflagrante delicto Ignorances, no defense Inflagrante delicto Criminal lack no common sense Inflagrante delicto Del de Finlandia el grupo Ember of the Crew Metal Orator Que su álbum The Silent Desde Grecia el grupo Atmospheric Death, Doom Metal, Ons Orchid Like, su álbum The Silent Falling again Bend commemorate delicto ¡Cri Desde Suecia, el grupo de melodic pro es sin Death Metal Clipshaper, con su EP Celestial. Desde Reunido, el grupo de melodic pro es sin Death Metal Clipshaper, con su album de Cosmo Creator. Desde Suecia, el grupo de melodic pro es sin Death Metal Clipshaper, con su album de Hakenin. Esta es mi parte, estas suercrificas. Que es la影ión del había. Se suercr Änderla Novia Dump, express Por suAL Ader == Este Serci femenina Manual de Circa La Luna Desde Portugal el grupo de progresista Death, Groove Metal, a Croasis, Crossalbone, a MOG. Desde Portugal el grupo de progresista Death, Groove Metal, Infernal Indians, Crossalbone, The War of Blood from the Void. Desde España el grupo de Trash Metal, Metraille, a su álbum Interval Rupture. Deney y dibujo, armado, en la parte de nosotros. Tenemos un lado de su álbum Interval Oeste. La dos, en el mundo de los rey, Entonces estamos en la guerra. Cuál, se trata de la vida, Cú cerebral en la vida. Cuál, se trata de la vida, Deja, de la vida, Deja, de la vida, y se Euas. Y desde Francia, grupo de progresión Death Black Metal o de Steve Dego, que se pede InXpective. En cuanto al metal juvenil, empezamos por Francia con el grupo de Death Metal Akihaber, que usó el álbum UV, y su cantante Aurelie Jégaard. Y desde Francia, grupo de Black Metal Akihaber, que usó el álbum UV, y su cantante Aurelie Jégaard. Beach of the North, con el cantante Gary Susan Hanson. Y desde Bielorrusia, grupo de folk paga Metal Naviera, que se pede Chris Vilesa, su cantante Mika Kraburska. Y desde Francia, grupo de Como primer bonos especiales de Bélgica, el grupo de heavy melodic power metal Orzang, con su album Carnival. Como segundo bonos especiales de España, el grupo de heavy metal Kilovatios, con su EP Lobo Alfa. Su cabeza cortará, luciendo como trofeo la mentira final. Y aquí acabaría el programa de hoy, nos veremos el 36º a 27º programa con la cuarta parte de los lanzamientos de mayo de febrero del 2020. Si. 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 Si.